Vamos a seguir bailando con Mane, dice, 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 suéltala A ver si se bañaron esa noche No creo, pero pa' qué Quieres tomar, quieres beber, pero esta noche te quiero ver Una letalla, hace tiempo, ella tiene ganas de mi llamo Tengo el caso como en la canción, yo siempre he llamado la ciencia La ciencia, la ciencia, la ciencia, me hace morir Con amor, ¿quién quiere tomar tú? Pero baila tiempo, baila tiempo, baila tiempo Yo por mi gente el 6 de octubre por supuesto Mi gente de Compe Siempre conmigo quieres bailar Y mi champú tú quieres tomar Mamá, mamá, no te quiero ver Por un champú que puedes hacer Tienes el champú Después de cómo es la canción Siempre llamando la atención Hacen la gana, me hacen pañar Solo porque quieres tomar Tienes el champú Pero baila tiempo, baila tiempo, baila tiempo Mervi 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 Claro que sí, un par el champú Saluditos cordiales Para toda mi hermosa gente En las redes sociales Compártelo, compártelo Mervi 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 Gracias.